Música Encicla es el sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá y consiste en hacer préstamo y recepción de bicicletas por todo el Valle de Aburrá tenemos diferentes estaciones para que los usuarios puedan hacer sus desplazamientos utilizando estas bicicletas además de estar conectados con el CITVA a través de algunas estaciones del Metro de Medellín. Encicla nace en el segundo semestre del 2011, nace inicialmente con una prueba piloto que se hizo con un convenio entre la Universidad de Afit y el área metropolitana y se quería tener como estrategia para incentivar el uso de la bicicleta. Esta prueba piloto fue exitosa, entonces este convenio se fue ampliando en diferentes etapas ya finalizando este mes, luego va a entrar entonces a un proceso de licitación y la idea era entonces entrar con la bicicleta como medio de transporte a la ciudad y al Valle de Aburrá que era en cierta forma algo nuevo, que ha venido cogiendo mucha fuerza en estos últimos años. En Encicla tenemos un proceso de inscripción que está muy claro en la página web que es www.encicla.gov.co Ahí tú te diriges a la página, está el contrato de usuario, lo diligencias y lo llevas a cualquiera de las estaciones de Encicla o al centro de operaciones acompañado con una foto, una fotocopia de la cédula y una fotocopia de los servicios. Tú simplemente vas a una estación, presentas tu carnet y allí te reciben los anfitriones que son las personas encargadas de administrar cada una de las estaciones. Ellos entran por medio de un dispositivo móvil, te ingresan tu documento de identidad de tal forma que se te carga una bicicleta y te la puedes llevar para dirigirte a cualquier otra estación del sistema. Lo uso desde que estoy en la universidad, me ha parecido un programa muy bueno. Lo utilizo todo el tiempo, dos veces al día generalmente. Vengo de mi barrio en bus hasta este cubículo y acá viajo hasta la universidad, hasta la universidad bolivariana, generalmente. Ya después en la noche cojo la bicicleta y vengo otra vez hasta acá y cojo el bus. En el sector del estadio, donde los principales usuarios del sistema eran los estudiantes de UPV y de la nacional. Con el pasar del tiempo, nosotros como proyecto nos logramos una meta de ampliar el sistema a otro tipo de usuarios, simplemente al común de la gente o a los empleados, o para que la gente utilizara la bicicleta recreación o cualquier tipo de... cualquier vuelta que tuviera que hacer en la ciudad. Esto se ha logrado. Todavía de pronto ahí faltan unos que otros puntos porque de pronto a veces queda un poco lejos. Sería muy bueno más puntos para que ya haya más cobertura y muchos más estudiantes como yo lo podamos utilizar. Bueno, actualmente contamos con 13 estaciones. Como te decía ahora, son estaciones manuales. A finales de este año, en cicla va a tener una ampliación y vamos a contar con un total de 50 estaciones, de las cuales 18 son manuales y 32 van a ser automáticas, como es en cualquier otra ciudad del mundo. Económicamente, pues le rebaja a uno un bus. Es más ágil, es supremamente rápido, menos congestión, hago ejercicio, claro que sí. En el medio ambiente también se ayuda mucho, porque estamos usando algo que además de que hace bien para uno, también hace bien para el medio ambiente. Encicla es natural porque no emite CO2, ¿cierto? La bicicleta es un medio de transporte limpio, además va de acorde con las nuevas políticas de planificación que debe tener la ciudad, ¿cierto? De que los ciudadanos se puedan mover de forma fácil y sin afectar el medio ambiente. Yo creo que por estas dos razones, encicla es natural.